Muy buenas, bienvenidos a mi canal Anoche fue noche de mucho brillo, de mucha elegancia Y sobre todo también algunos desaciertos Que no quisiera mencionar, pero hay que mencionar Es una de las noches más importantes del año Porque es todo glamour Y según tengo entendido, el color de la noche era el negro Era como la elección general a la hora de vestirse Entonces bueno, hoy vamos a estar hablando de todos esos outfits Mejor, peor vestidos, aciertos, desaciertos, como ustedes lo quieran llamar De los Latin Grammys 2018 Así que si esto es algo que te interesa, quédate a ver que ya comenzamos Y como siempre ustedes saben, yo aquí ando acorde a locación Me puse mi vestido de gato Recuérdense que este es mi punto de vista De la forma en la que yo veo la moda No les estoy pidiendo ni les estoy exigiendo Que ustedes estén de acuerdo conmigo No estoy haciendo esto con el afán Ni el ánimo de ofender a nadie Lo que no me guste lo voy a decir Y quiero comenzar con dos personas Las dos conductoras de lo que fue la alfombra roja Que fueron Chiquinquirá Delgado y Alejandra Espinosa O sea, señores Ustedes, vamos a empezar por Alejandra Espinosa Ese vestido que traía Alejandra Espinosa es una belleza Es una obra de arte total Es un vestido que llama muchísimo la atención Por todas esas flores y esas mariposas que tenía Tenía como tul y como que venía todo así cayendo Como si fuera una lluvia de todo eso Pero es que eso estaba precioso Combinaba perfectamente con lo que es su figura Así bien, bien delgadita O sea, hermosa Alejandra para mí, como siempre, siempre Ella es un atino en cada premio Nunca he visto un outfit de Alejandra que no me guste Y me parece que fue un acerto, un acierto total Para estos Grammys Chiquinquirá Delgado es otra O sea, otra, otra Que a cada premio que va Cada vez que esa mujer sale de su casa Yo creo que es que Es que yo no sé La viste Dios Súper, súper hermosa Con este vestido espectacular O sea, con todo el que Y que el vestido era súper largo Y tenía bastante tela Todavía tú puedes como que Tener un poquito de su figura Yo la veo como una onda Como que de los años 50 Me encantó el peinado El vestido No, no, es que todo Los zapatos que eligió Iban a juego casi que con Como un collar que traía Muy, muy finito Y una pulsera Preciosa Para mí, una de las mejores vestidas Sin duda Sin duda Alguna de esta gala De premios Vamos a seguir aquí Con nuestra bella Thalía A ver De Thalía me gustó el vestido Si el vestido es una cosa Que me gustó Quizás no le hubiese No hubiese Traído tanto de encima Porque ya traía como que Mucho de abajo Era ya como de tul Caía bien el vestido En conjunto En conjunto El vestido Se le veía bien Pero Ella traía como Como al costado Así Como una Como una cartucherita Como una cangurerita Que por supuesto Es una cangurera Que creo que hasta tenía Lentejuelas Y todo Pero según yo No iba con ese vestido Me da la impresión De que como que Le pusieron eso Para darle un toque Más fashion O para que estuviera Como más Como que de moda Pero la verdad A mi no me gustó A mi no me gustó Eso que le pusieron Al costado Me pareció que Hubiese sido mejor Que tuviera aretes Más pequeños Y una pulsera Más pequeña Recuerden ser todo Acerca de balance Pero bueno Así pienso yo Quizás Por supuesto Ya tiene expertos Que la visten Y uno aquí Está criticando Esa gente Que han ido a escuela Y toda esa historia Pero bueno Para eso es este video Así que vamos A continuar Vamos a seguir Con Ozuna A quien no le gustó Ozuna caballero Ozuna es mejor El mejor Pero Ozuna mi amor A ver Por donde agarramos Ozuna Bueno Ozuna se apareció Con estos pantalones Con estos botones A los lados En lo que son Las piernas Traía una camiseta De lentejuelas De color negro Y traía un blazer Que también era Como metálico En gris O sea Como digo yo O el blazer O la camisa Los dos juntos No me gustaron No me pareció Una buena elección El blazer Estaba bello 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 Pero los zapatos Me gustaron El pantalón Me gustó muchísimo Me gustó Es un pantalón Muy diferente Porque pues tiene Esos botones A los costados Y bueno Las gafas Ustedes saben A estos niños No se les puede pedir Que no se pongan gafas Porque eso es un signo De ellos Pero bueno Todo lo demás Amamos a Osuna Todo el mundo Ama a Osuna Y Pero bueno Si me hubiese gustado Que hubiese hecho Algo allí Como que para arriba O el blazer O la camisa papito Los dos juntos No I don't think so Vamos a seguir Con esta hermosísima mujer Igual que es Daniela Di Giacomo Fue un total acierto Su maquillaje Daba como este aire Así de misterio De elegancia De Me encantó Me encantó Me encantó Su outfit Y una simpleza Total No collares No pulseras Solamente le veo Un anillo Y unos aretes Como que Un poquito más Como que cargaditos Pero Un balance Espectacular El de este outfit Y ella es Muy muy hermosa Y la verdad Me encantó Vamos a seguir Con Clarisa Molina Que pues Todo el mundo conoce A Clarisa Molina Una de las reinas De nuestra belleza latina Ella optó Por este vestido Corte como Sirena Creo que es así Es como se le llaman El color a mi No me gusta O sea es un color Que personalmente No me gusta No me gusta Ese color azul Así bien bien clarito No me gusta Para nada Pero A ella se le ve Hermoso Porque está bronceada Le ve a la corbata Usted me puede explicar Qué es eso Usted me puede explicar Quién es ese Que trae En la corbata Yo no sé Si es un homenaje Si es No sé qué cosa es señores Pero déjenme decirles Que todo estaba muy bien Hasta que le vi la corbata A Bad Bunny Todo lo demás Del outfit Si Si pienso Que estuvo muy acertado Sobre todo Porque el color De la noche Era el negro Pero la corbata No No gracias No 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 bye Aquí estamos Con esta muchacha Que se llama Ana de la Reguera Otra conductora De la gala Me gustó Y no me gustó O sea Me gusta Todo ese volumen Que tiene en la parte de arriba Me parece algo Muy elegante Para una Gala de este tipo Para un evento Como este Me hubiese gustado Que fuera un vestido Que fuera Completico Completico Entallado así Hasta abajo En negro Y que entonces Todo ese volumen Como si fuera así Una flor Algo así Es lo que yo Hubiese Lo que me hubiese gustado A mí A mí no me gustó Que fuera todo ese volumen Y entonces tan cortito Y tampoco me gustó Los zapatos Con lo que lo combino Los zapatos Están muy bonitos Pero a mí no me gustaron Con ese outfit Vamos a seguir Que esto Esto Por aquí Hay cada cosa En estos premios Caballero Que yo no les puedo Yo no sé Esa gente Yo no sé En qué estaba pensando Y una de esas personas Que no sé La verdad es que No sé Qué están pensando O sea Estas cosas Me Me exasperan ¿Cómo vas A unos premios Vestidos Vestidos Así? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Ni aunque sea La marca más cara De este mundo Ni aunque O sea No Tú no puedes ir A unos premios Vestidos así Yo la verdad es que No sé No sé Bajo qué circunstancias Esta gente se vistieron No sé Qué se tomaron No sé Qué comieron antes La verdad es que No sé Qué estaban pensando Cuando se pusieron eso Para no perder La costumbre Para no perder La costumbre De todas estas personas Que Que la verdad no sé O sea Quizás ellos no sabían A dónde estaban yendo Y de momento se despertaron Por la mañana Y les dijeron Ahora vas a los Grammy Y te vas así Y es el caso De el DJ Aoki Como ustedes le quieran decir A mí me encanta su música O sea Amo Amo su música Mi amor Mi amor ¿En qué estabas pensando? O sea ¿Qué? ¿Qué te dio? Parece un papalote O no sé O no sé Porque papalote Yo sé que no se dice Parece un cometa Yo no sé Lo que parece este hombre Pero la verdad Es que esto No me gusta Y es que Es que no sé O sea No sé Tú no puedes ir De esta forma A una gala de premios A la excelencia De la música latina Me parece una falta De respeto La verdad es que Eso Me parece una falta De respeto Vamos a seguir Con Sebastián Yatra ¿Quién no ama Sebastián Yatra? Su música Sus canciones Tan romántico Tan chulo Y bueno Pues aquí lo vemos Con un look Súper súper acertado Tengo que decirles Que me gustó Me gustó muchísimo Su outfit No tengo nada que decir Ni que cambiar Es un outfit Muy muy acertado Para la noche Vamos a seguir Con la primera De las youtubers Que fueron A esta gala Y es esta mía Que se llama Yarisa No me gustó Ese vestido Para Yarisa No me gusta Como se le ve No me gustan Los zapatos Que utilizó Me parece Una elección No acertada Para su figura Para lo que Ella transmite No me gustó El vestido O sea El vestido Como tal No está feo Pero no me gusta Como le asienta A ella No me gusta Lo que se hizo En el pelo O sea No sé No sé Hay algo Ahí mal encuadrado Y es Lo que Lo que me hace Como que Cuando la veo Con el vestido No me hace Tilín O sea Yo digo Ah No sé Aquí tenemos A esta niña O sea Yo nada más Se los voy a enseñar O sea Se los voy a enseñar Se los voy a poner ahí Por unos cuantos segundos Y lo voy a quitar Porque es que No sé Yo no sé Yo la verdad es que O sea Te dan la oportunidad De ir A unos premios Tan importantes A un evento Tan importante Y vas con esto No entiendo No entiendo Es que no entiendo Aquí tenemos esta niña Que se llama Lali Lali Espósito Y bueno Ella fue con 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 este outfit Outfit como tal O sea Ese como que Un romper Así bien bien ceñido Que tiene por debajo De todas las cadenas No sé A mí No me gustó A mí me está haciendo Falta más tela Allí Me está haciendo Falta más tela No lo estoy diciendo Porque se le vea algo Ni nada 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 que ver Sino en cuestiones De outfit No No sé No sé Y bueno Ahora pasando Y hablando Y diciendo De que Nos hacía falta Más tela Aquí les presento Un outfit Donde nos hace falta Mucha menos tela Y es esta cantante Española Que ahora está dando Muchísimo de qué hablar Y también es hermosa Y es Rosalía Aquí la tienen Así fue como Esta niña llegó A la red carpet Y a mí no me gusta A mí me parece Que hicieron Un merengue Y se lo pusieron De traje O sea Yo entiendo Señores Que hay que ser Como que Innovador Y arriesgarse En esto De la moda Pero Hay que ver Los riesgos Que uno toma Porque pues Pueden suceder Estas cosas O sea No Vamos a seguir Con nuestra Hermosísima Karol G Aquí la ven El vestido Me gustó A ver El vestido Me gustó Se le ve Espectacular Ella tiene Un cuerpo Súper bonito Me encanta Que el vestido Tenga esa rajada Así como Con mueda De la pierna Pero no me gusta Que la rajada Llegue hasta La cintura Eso no me gustó Me pareció Innecesario No hay necesidad De llevar Eso hasta Allá arriba No sé Una capa Hermosa Ella tiene Una cara Preciosa Igual Además El maquillaje Que le hicieron Era Como así De muy bronceado Dramático Pero bien Así como De diosa Me gustó Muchísimo Y también El peinado Me gustó No voy a decir Nada del peinado Creo que Esta gala De los Grammy Está mitad Y mitad O sea Está mitad De sí Sí Y mitad De no Pero absolutamente No Y uno de estos No para mí Fue Esta personita De aquí Que se llama Pedro Capo Ese traje No me gustó Ese traje No me gustó Para nada Me parece Que está Salido De De Alicia En el País De las Maravillas Y Dios perdón Pero es que Es que Miren Ustedes juzguen Por ustedes mismos No me parece Un atuendo Adecuado Para este tipo De eventos Esta señora Se llama Victoria Kune Kune Bueno no sé Cómo se pronuncia Su nombre Y pido disculpas Por eso Esto es un Claro ejemplo De que No importa Cuánto dinero Tengas El dinero No te hace Con buen gusto No necesitas Dinero No necesitas Porque todo lo que ven ahí Todo eso Tengo lo que ella trae Por lo menos Lo menos Vale unos 10 mil dólares Todo lo que ella trae puesto Yo digo Yo digo que hasta más Porque pues Lo que trae en el cuello Ha de valer unos cuantos miles igual Pero Eso está Horrible señores La pasarela Es una pasarela Y un evento Es otra cosa totalmente Puesto de otra manera Es que no señores Yo a esto no le veo Yo a esto no le veo Nada Nada Y la verdad No No Ana Patricia Señores Miren esto O sea Esta mujer Se veía preciosa Hermosa Una lección Ese vestido Le quedaba espectacular Me encantó La lección De el peinado Que hizo Las joyas Que traía Esta mujer parecía Parecía una aparición Así de Una aparición Ay niña Por favor Estás bonita Muy bonita Vamos con nuestra Francisca La chapelle A ver O sea Para empezar No me gustó Lo que se puso en la cabeza Eso no me gustó Con ese vestido Yo me hubiese dejado Los aretes solamente Y me hubiese hecho Un maquillaje Un poco más discreto Porque si no me equivoco Su maquillaje Es también azul O sea Así como que En esos tonos azul Y No sé Yo me hubiese hecho Un maquillaje Muchísimo Muchísimo más discreto Teniendo en cuenta De que El vestido que trae Está precioso Un color azul Rey Precioso Espectacular Está ese vestido Pero No me gusta Eso que le pusieron En la cabeza Los aretes Si me gustan Pero No sé No sé si me los dejaría O me los quitaría ¿Ustedes qué creen? Díganme En los comentarios Siempre me ha gustado Su trabajo Me encanta Su personalidad Y bueno Francisquita Yo I'm sorry I'm sorry Pero pues Así es como yo pienso Aquí tenemos A Yomari Goizo Y yo sé que Yo soy valiente Valiente Soy al criticar A Yomari Goizo Pero yo les tengo que decir Que yo soy fanática De Yomari Goizo De todo Y tengo que decirles Que me encantó Como se vistió O sea Aquí no le No puedo No puedo Yo ese color Lo amo El color que él Eligió Me encantaron Sus zapatos O sea Él se veía perfecto Ese outfit De Yomari Está impecable Impecable La verdad Me encantó El lazo Le da ese toque Así de que Yes Súper Súper bonito Ese outfit De Yomari Me encanta Es que En serio No tengo nada Malo que decir Ni que cambiar Del outfit Nada Me encantó Un acierto total De nuestro Yomari Para variar Yo creo que hubo Más Peores vestidos Que mejores vestidos O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a una De mis favoritas Que cada año Señores Cada año Cautiva Muchísimo Muchísimo Más En las alfombras Rojas Y es Rosyman Michael Me encantó La elección De peinado Que hizo Muy muy Adecuado Para este vestido Todo en pedrería Largo Hasta abajo Para dar eso Como de que No hay fin Octó Porque no se le vieran Sus zapatos Y eso me parece Precioso O sea Me parece No porque tuviera Zapatos feos Ni nada Pero ve mucho Más elegante Lo que es El vestido Al ser largo Hasta abajo Sus labios rojos Se le veían Súper bonitos Ella se veía Muy Muy bonita O sea Nuestra Rosy Cada alfombra Que va Se ve mucho Mucho mejor Que es esto Ok Next No Es que yo De eso No voy a hablar Porque yo No voy a perder Mi tiempo Hablando de esto No No Me niego Es muy tarde ya Es muy tarde ya Y yo me tengo que Poner a editar Este video Y bueno Señores Hemos hablado De un montón De gente Ustedes Que creen De todos Lo que yo les he presentado Aquí hoy Que les pareció Díganme Quiero saber Allá en los comentarios Quiero saber Absolutamente Todo Quien les pareció Que fue El mejor vestido Peores vestidos Yo creo que tenemos Como que para escoger Los peores vestidos De esta gala O sea Se pasaron Se pasaron De verdad Y ahora si Como siempre les digo Síganme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram En Instagram Estoy súper activa Por allá Siempre les estoy trayendo Cositas Y siempre estamos Formando la cosa Y el Y el meneo Y el no sé qué Por allá Suscríbete al canal Si ya llegaste Hasta aquí Que es súper súper fácil Lo único que tienes que hacer Es ir ahí abajito A ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y luego No se te olvide De ir a la campanita Para que YouTube te avise De cada video que suba Una vez que hagas todo esto Ya vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde vamos La moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Mando un beso Grandísimo Y nos vemos el próximo día Bye